Radio Frecuencia Ávila Televisión, dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital. Y muchas cosas más. El Rincón de Mariano, Tubutiz en Ávila. Trabajamos para hostelería, para particulares, peñas, calle Soria número 2, Ávila. Teléfono 683 573 019. El Rincón de Mariano. Jardinería FG. 10 años en el sector, haciendo mantenimiento de comunidades, piscinas, jardines y limpieza de portales. También trabajamos con particulares, con el mejor equipo de profesionales de nuestra empresa. Pide presupuesto sin compromiso al teléfono 649 83 77 78 y visita nuestras redes sociales. FG, mantenimiento de comunidades, estamos en Ávila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Radio Frecuencia Ávila Televisión. Quien dirige y presenta es Arturo Lozano, desde Ávila Capital. Nos vamos hasta Ciudad Real, justamente hasta Valdepeñas, ciudad de buen vino. Nos vamos con una compañera, con una gran artista, que es Ana María de Dios, que tiene un tributo a Isabel Pantoja. Buenos días, Ana. ¿Cómo estás? O buenas tardes, mejor dicho, porque ya es por la tarde, ¿no? Buenas tardes, Arturo. Muchísimas gracias de haberme invitado a tu programa. Muchas gracias a Chema, de Anjoma Producciones. Desde aquí le mandamos un gran saludo a nuestro querido compañero, a esa gran familia de Anjoma, que apuesta por los tributos y apuesta por los grandes artistas. Ana, ¿cuándo empiezas tú en el mundo de la música? Pues yo empecé hace ya 26 años, cuando no se estilaba. Hace ya muchos años. Hace tiempo, sí, la verdad que sí. Imagino que, como todos, no vendrías tú del tirón a hacer el tributo, sino que habrás tenido transformaciones y estilos musicales, Ana, ¿no? Sí, yo empecé de la mano del maestro Lorenzo Garrido, de Santa Cruz de Mudela, con la copla y la canción española, Pasto Doble, Ranchera, Boleros. Y luego ya pasé a una orquesta y ahí es donde verdaderamente se cogen las tablas. He tenido también mi propia orquesta y, bueno, muchos kilómetros encima, Arturo. Ya bastantes, además que sí. De todas las formas, Ana, como experiencia, yo también tengo que decir que las orquestas es donde más se aprende, ¿no? Porque eliges todo, empiezas con pasodobles, como tú bien decías, te vas luego haciendo música de baile y al final te vienes dando caña, como se ha hecho toda la vida. Pero luego tiramos, se tira en este caso, comentabas tú, pues tiras por Pantoja porque era una de las cintas que ha regalado tu padre a tu mamá y viajando de chiquitilla, pues ya ibas escuchando, ¿verdad? Sí, sí, ahí ya fue donde empecé yo a beber ese tipo de música, esa artista que empezaba y empezaba a salir. Esa Isabel Pantoja, jovencita, esa Isabel Pantoja llena de sueños. Esa es la Isabel Pantoja que a mí me gusta. Mira, vamos a poner un tema, si te parece, pasó el tiempo, pasa el tiempo y luego ya nos comentas, ¿vale? Pues sí, vale, qué fiesta. Hoy por fin me he dado cuenta que no me interesas, hoy me he dado cuenta, sabes, que ya te olvidé. He notado que al besarte ya no siento nada, que mi piel pone barreras al sentir tu piel. Hoy por fin me he dado cuenta que no me domina. Pues así suena el tributo a Isabel Pantoja de la mano y de la voz de Ana de Dios. Qué bonito Ana, ¿eh? La verdad que bien suena y qué bonito. Ana, tengo que hacerte, ¿esta canción te trae buenos recuerdos? Pues sí, la verdad que sí, porque era la época cuando he perdido a mi padre recientemente y, bueno, son los recuerdos más bonitos que tengo yo, la infancia. Ya. Sobre todo, bueno, yo te voy a decir una cosa también de pérdidas. Yo perdí a mi padre, va a hacer ahora un año el día 29, el mismo día de su cumpleaños. Lo perdimos, ingresó el día 28. A las 8 de la tarde y a las 7 de la mañana me llamaron para que se había fallecido a consecuencia del coronavirus. Vaya, por Dios. La verdad que qué cosas pasan, ¿no? ¿Tu padre también le pasó? ¿Ha sido por el virus? No, mi padre fue un infarto y fue en septiembre. Lo tengo muy importante. Pues lo siento muchísimo, la verdad, compañera. Exacto. Buah. Ana, te pregunto una cosita. Me imagino que como todos los artistas, ¿no? Dependiendo del caché, no me imagino que tendrás banda de directo para hacer el tributo. Y cuando hay que ir en solitario, como otro formato en acústico, también manejas eso, ¿no? Sí, correcto. En el espectáculo suelo llevar mis bailaoras, un presentador y hay algunas veces que tiro de maquilladora y peluquera. Según. Hay que salir lo más espectacular posible y de eso se trata. Pero claro, cuando hay poquito caché, pues hay que adaptarse a lo que hay. Claro, claro. Ana, cuando hacemos un tributo o homenaje a un artista, en este caso a Isabel Pantoja como tú, te metes en la piel totalmente, ¿no? Te transforman, ¿no? Porque es la única forma de hacer un buen tributo, ¿o no? Bueno, a medias, porque a mí no me gusta que me comparen ni que vean al artista en el escenario. La artista que se sube al escenario es Ana María de Dios y le hace un tributo a su artista favorita y se lo hago desde el cariño y el respeto. Entonces, no me gusta que digan, se parece, no se parece, no quiero parecerle absolutamente nada. Yo soy yo y ella es ella, ella es inalcanzable y cada una tiene su estilo, pero eso sí, me gusta recordar todas sus canciones desde que ella empieza. Claro, claro. Sí, es verdad. Cada uno se lo lleva a su terreno porque no tiene otra forma. Por lo menos para estar cómodos, ¿no? Exacto. Ana, otra cosita importante, ¿no? El 2021, desde tu punto de vista como profesional, ¿cómo lo ves, no? Pues el 2021 yo lo veo en plan optimista. Creo que, aunque no tengamos todavía libertad total para poder salir y hacerlo como lo hacíamos antes, pero creo que poquito a poco van a ir abriendo lo que es los caminos para que los artistas podamos trabajar otra vez y llevar un dinero a casa. Claro. Yo creo que sí, pero muy poquito a poco. Muy despacito, yo creo que sí. En el momento que empiecen a vacunarse la gente y tal, a lo mejor con espacios reducidos, al aire libre, sobre todo en veranito que haya, ¿verdad? Yo creo que con eso yo me conformaría. Pues sí, nos conformaríamos todos. Ana, ¿dónde te pueden visitar? Pero antes de que se me olvide, el nombre Ana María de Dios, ¿es tu nombre artístico por algo en especial o son tus apellidos? Es mi nombre, Ana María es mi nombre y de Dios es el primer apellido. Ah, fíjate. Oye, pues no había conocido ningún apellido. Oye, te lo digo de verdad, no conocía ningún apellido. Ana María de Dios, nunca había oído ese apellido, ¿no? Es curioso. Sí, proviene de Jaén. Mi padre, mis abuelos, mi familia así. Oye, pues yo creo que podríamos poner otro tema. ¿Te parece bien? ¿Yo no soy esa? Yo soy esa. Yo soy esa. Pues tú eres esa. Vamos a ello. Yo soy la luz del alba, espuma de río, candelita de oro. Tú estás en un altar. Yo haré muchas cosas que ya son perdidas en los arenales de mi voluntad. Y ahora soy lo mismo que un perro sin alo. Te vente al sitio. ¿Dónde va a morir? Si alguien me pregunta que tú no me llaman, me encojo de un plazo. Otro pedazo de tema. Ana, qué bonito otra vez, girado y llevado a tu terreno. Un emblema de la copla de Isabel. Un emblema, es una de las canciones. También de... Se llama así, yo soy esa. Sí, sí, ¿verdad? Con Coronado. ¿Qué te iba a decir, Ana? El tema ya hemos hablado de cómo se presenta el 2021. En redes sociales, ¿cómo te pueden visitar si tienes algo en YouTube o en tus redes sociales personales? Para que nuestros oyentes y nuestros... Pues tengo en Facebook una página que se llama Atributo a la Reina de la Copla. Y vamos, mi Facebook personal es la de Dios. Por si alguien quiere. Claro, como tu apellido, nunca mejor dicho. Además que sí. Lo de Ana María de Dios estaba pillado por mis primas. Porque se llaman igual que yo. ¿Ah, sí? Claro, y al estar pillado, pues ya tuvo que ser la de Dios. No había otra opción, no había otra opción. Esa o no había otra más, ¿no? No, o esa o ninguna. Era la que había que hacer y nada más. Ana, si hemos hablado que cuando, bueno, se hace económicamente que haya más caché, pues llevas un pedazo de músicos en directo, bailarinas. Entonces, pues eso queda muy bien siempre, la verdad, ¿no? Pero también cuando hay menos dinero, en solitario, vas con tus canciones, ¿no? Dependiendo un poco, ¿no? ¿Sueles ir también sola o siempre llevas algo de formato? Me gusta llevar, por lo menos, a lo mínimo, 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 o una bailadora o un presentador. Para que a mí me dé tiempo a hacer los cambios de vestuario, que es lo que queda bonito. Bueno, no quiero hablar mucho del espectáculo porque a Chema no le gusta que hable del espectáculo en sí. Hay que ir a verlo. Pero sí que es cierto que cuando hay menos caché, a ver, lo que cuenta no es el dinero, Arturo. Para mí lo que cuenta es poder subirte al escenario y poderle transmitir a la gente ese viaje en el tiempo, que es en lo que se basa el tributo que yo le hago a Isabel. Claro, porque queda muy bonito lo que tú dices. Y además, si es secreto, no se puede contar. Lo suyo es ir a verlo, ¿no? Y apostar por la música y por los eventos, que prontito, prontito estarán ahí otra vez. Sí que es cierto, ¿no? Que, Ana, el vestuario, ¿no? Si lo dejas a... En lo que tú te vas a cambiar, dejas un cuadro de baile o alguna cosa, pues queda siempre más atractivo a la hora de hacer espectáculo, ¿no? Es lo bonito, el cuerpo de baile. Además que yo, las chicas que siempre llevo, bueno, los chicos, porque viene un chico también, siempre es la misma gente y no hace falta que les diga nada. Siempre les dejo a ellos a elegir, a hacer lo que queráis. En este momento que yo te digo, haz lo que quieras, vístete como quieras. Siempre les dejo a su elección. Y la verdad es que se meten en lo que es el tributo, en lo que es la historia y es que se queda un espectáculo. Entonces, divino. Divino, divino de la muerte, ¿no? Nunca mejor dicho. No, por lo de Dios. Como soy de Dios, pues divino. Divino, súper divino. Y es verdad, además, y luego sobre todo rodeado de luz y espectáculo, debe ser, vamos, yo estoy deseando de verdad de que nos abran la puerta porque no podemos salir de Castilla y León, como tú bien sabes, y pasar para Castilla y La Mancha. Claro, pero vamos, yo he hablado con Chema para que en el momento que se pueda mover, aparte de los compañeros que puedan venir a Ávila, a nuestra ciudad, que tenemos un bonito teatro, que es el Lienzo Norte, es un palacio de congresos, donde seguramente, o si no es en el Auditorio San Francisco, haremos algo de este tipo, ¿no? Y poco más, ¿no? La verdad que no sé si se nos va quedando algo, es una entrevista cortita, muy amena, además, de verdad que da gusto, así que compañera. Yo soy uno de los recientes que han entrado en esta familia. Chema se puso en contacto conmigo y cada día, para mí, que saludo a esta gran familia, para mí es un gran lujo, de verdad, como compañero. Y también tengo una experiencia de siempre, ¿no? Yo vengo de orquesta, hemos trabajado muchos años en el Hotel Río de Madrid con mi orquesta, he estado en grupos que toco la batería, como muchos saben, ¿no? Y, sobre todo, Ana, lo que sí que quería decirte es que cada uno tenemos un... A mí, yo tengo el tributo a José Luis Perales, pero es una forma de tal, ¿no? Pero, claro, luego, por dentro, pues a mí me engancha mucho más el rock, porque toco la batería y, bueno, pues esas cosillas, ¿no? Pero siempre tiramos por algo para que quede más vistoso y sea un poco más comercial, supongo, ¿no, Ana? Sí, sí. A mí me gusta mucho, Arturo, el rock gótico y me dice Chema, porque es que cuando yo le cuento a él, quiero hacer esta canción o quiero hacer otra o quiero hacer... Me dice, pero madre mía de mi vida, es increíble que yo a quien le hable de que Ana María de Dios, haciéndole tributo a Isabel Pantoja, me cante rock o me cante rock gótico. Es que es una cosa... Además, es que siempre voy, casi siempre voy vestida de negro, llevo el corazón gótico, vaya. Pues no vayas, ¿eh? Tela, con el rock gótico hay que subir mucho y eso, ya te digo. Hay que dominar un poco la lírica, yo no la domino, pero bueno, hago mis pinitos. Ana, compañera, yo creo que vamos a despedirnos con una canción Así se fue. Me parece un gran lujo a ver si tenemos la oportunidad de, como decía al principio, de que nos abran, nos conozcamos en persona y que volvamos a una normalidad, porque yo creo que ya va tocando, porque estamos súper cansados. La gente también necesita espectáculos, obviamente, distraer, despejar la mente y que todo esto se quede en un pasado y poco más. Te mando mucho ánimo, Ana, de verdad, por lo de tu padre, se nota que se nota, porque aparentemente somos artistas y lo llevamos en la sangre, ¿no? Pero lo recuerdo, yo tengo que decirte, además, lo digo siempre y basta que tú has sacado, yo tengo una gran pena, de verdad, que no se me va a ir nunca jamás en no poder haber despedido a mi padre en pleno confinamiento, llevarlo a enterrarlo. Lo siento, pero es que esto es la verdad, ¿no? Como llevo muchas personas y no despedirte de tu padre es un palo fuerte. Y ya sea cualquier situación, pero en una pérdida de esa magnitud, pues son dolorosas. Te mando un beso, Ana, de verdad, compañera. Y muchísimas... Muchos besos, a ti, a ti. Muy bien, pues nada, nos despedimos con... Así se fue. ¿Te parece muy bien, Ana? Sí, pues, perfecto. Te lo dije. Te lo dije. Muy bien, cuídate mucho. Chao, chao. Ponemos la canción. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo ya adiós. Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, a lo que quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Hola, ¿a dónde vas? Voy a la Pantera Rosa, que tienen de todo, además de gran surtido de chuches, candibar, bolsas de golosinas, bolsitas de chuches, globos de helio y todo para tus celebraciones. Han ampliado, tienen un gran surtido de pan, pan recién horneado, bollería, empanadas, alimentación, frutería y droguería. La Pantera Rosa, ahora en la zona sur, calle Rafaela de Antonio número 11, tu tienda de confianza. Salma, tu empresa de confianza. Salma, tu empresa de confianza. Radiofrecuencia Ávila Televisión, dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital.